¿Qué tal? Este domingo 11 de febrero terminaron las precampañas y a partir de hoy y hasta el próximo 29 de marzo, el proceso electoral entra en una fase que conocemos como intercampaña. Explico muy brevemente qué es lo que quienes serán candidatas y candidatos no deben hacer en las próximas siete semanas con el objetivo primordial de asegurar la equidad en la contienda. Primero que nada, ninguna candidata o candidato podrá aparecer en los spots de radio y televisión a los que sus partidos tienen derecho de aquí hasta el 29 de marzo. En segundo lugar, tampoco podrán realizar actos de proselitismo como reuniones públicas, asambleas, marchas o eventos de otra naturaleza en donde se promuevan ante el electorado. En tercer lugar, no podrán hacer un llamado expreso e inequívoco al voto en favor de ellos o en contra de otra fuerza política o candidatura por cualquier medio de difusión. Ello sería considerado un acto anticipado de campaña y podría ser sancionado incluso con la negativa de registro de su candidatura por parte de esta autoridad electoral. Esto no significa que las y los candidatos no pueden dar entrevistas a los medios de comunicación. Su libertad de expresión está garantizada, aunque tal y como lo marca la ley, no podrán realizar ningún tipo de afirmación o de acción encaminada a obtener seguidores para su causa. De acuerdo con algunos criterios del Tribunal Electoral, las y los candidatos sí pueden asistir a eventos privados y a reuniones en las que expongan temas generales y de interés público siempre y cuando no llamen al voto ni realicen actos anticipados de campaña. Si quieres consultar los criterios del Tribunal con mayor detalle, puedes acceder a la liga vinculada a este video y descargar toda la información de nuestro portal de Internet. Finalmente, quiero ser muy claro en cuanto al tema de la libertad de expresión, pues no existe prohibición alguna en la ley para que los medios de comunicación puedan realizar entrevistas, programas de opinión o mesas de análisis político. En el INE estaremos muy atentos a que todas y todos cumplan con las reglas. Esa es la mejor manera para que las y los ciudadanos podamos votar en libertad el próximo 1 de julio.